Hay ultra super tema para nosotros desglosarlo y de esta manera seguir creciendo, conociendo nuestra fe y de esta manera lo que tú conoces es lo que tú amas. Así que vamos a amar nuestra fe. Familia, hoy vamos a estar hablando de, ¿cómo es? ¿El cristianismo? Tradición o realidad. Ay, mi madre aquí en el giroscopio. ¡Oh! Corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si estás vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. 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 ¡Wey! Muchas bendiciones para ti. Arrancó este tu espacio, nuestro espacio, el giroscopio. Hoy estoy con los muchachos duros de la zona donde yo estudié, zona de los Amina. Gente dura, gente buena. ¿Cómo están ustedes, muchachones? Estaba bendecido por el señor. Sí, cómo usted está bien, bendecida, amiga. Gracias por el señor. Eso. Rocío, ¿cómo te sientes, mi mamá? Muy bien, gracias a Dios. Una de las jóvenes que yo más quiero y admiro. En todo este meneo, de verdad, de verdad. Pero siempre, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sabes qué dicen por ahí? Están bien acompañados. Gloria, de este tema va a estar bueno, el de hoy. El de hoy va a estar bueno, bueno. Familia, hablar del cristianismo. Ay, Dios mío. Una costumbre, ¿será eso? ¿Cómo es el asunto? Una realidad. ¿Es de verdad que usted es cristiano? ¿O usted está aquí en este asunto porque... ¿Por qué? Porque le dijeron que siga, que vaya los sábados a la catequesis. ¿Por qué tú eres cristiano? Guau, qué preguntita, mano. ¿Por qué tú eres cristiano, brother? ¿Cómo te la voy a soltar, eh? Yo soy cristiano actualmente por convicción. Pues, antes, o sea, mi tiempecito, cuando me llevaban a la iglesia, era por impudición, o sea, por tradición. Y yo pienso que todas las personas deberían ser cristianos por convicción, por decisión. Haciendo una realidad todo lo que es el cristianismo, el sacrificio de Cristo, que es la cumbre de nuestra fe cristiana. Es bárbaro, pero este muchacho, parece que fue buscado en Google, pero no, familia. Él lo dijo, lo dijo, lo dijo. Esto fue sin organizarnos, eso fue. Dime tú. Mi amor, ¿por qué tú eres cristiana? Dime. Bueno, también todo parte desde lo que es, desde la niñez hasta la adultez como tal. En mi caso, me llevaron, mi familia. Pero después, uno como que le va cogiendo amor y aquí estamos. O sea, todo es por amor a Dios. Rocío, mira, yo veo en tus ojos como que tú estás triste. ¿Qué pasa contigo, mani? Escúzame que te pregunte tú al aire. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Tú estás bien? Yo estoy bien. Familia es mentira, ella no está bien. Me morí porque tú eres cristiana. Bueno, yo soy cristiana por convicción también, porque puedo decir que he conocido a Cristo y me enamoré de Él como joven y como persona. Al principio, en mi niñez, sí me educaron con tradiciones, pero luego que fui creciendo y que se me fue inculcando ese amor a Dios, yo lo pude conocer y pude seguir a Jesucristo por convicción y convertirlo en mi realidad. Uf, gloria a Dios. Familia, miren cómo ella terminó de expresar eso, convertirlo en mi realidad. Familia, el ser cristiano, el ser cristiano es tan fácil, es tan fácil porque, o sea, la palabra no se equivoca, dice que por los frutos lo van a conocer. Entonces, familia, el que es cristiano, por sus acciones, por cómo habla, o sea, por un sinnúmero de detalles, tú te vas a dar cuenta si es de tradición o si es de esa vivencia real, real, de que yo lo estoy viviendo. O sea, que no es algo de mentira. Yo incluso, esto que voy a contar, lo cuento en muchos lugares, quizás muchas personas de las que están viendo el programa saben de lo que voy a hablar ahora. Y es que en una ocasión, estamos en la cancha jugando vaquebol, todos los muchachos, y llega una sierva y empieza, mi hermano, déjame un amplio ahí, para que ellos se vean, porque estoy hablando con ellos ahí. Llega una sierva a la cancha y estamos jugando vaquebola y empieza a dar tratadito, un tratado para usted, un tratado para usted, un tratado para usted, uno para usted. Y cuando ella me va a entregar el tratadito a mí, los muchachos le dicen, no, 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 a este no, que es cristiano. Pero la sierva me mira de arriba abajo y me dice, con ese pantalón ancho, con esa chaqueta donde caben tres, usted no es cristiano. Y yo le dije, sierva, ¿y usted es cristiana? ¡Claro! Y yo me convertí el 9 de enero del año, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto, ¿y tú? Pero quiso morirse la sierva cuando yo le dije, sierva, yo me convertí esta mañana. Y mañana en la mañana vuelvo y me convierto, porque la vida de un cristiano es una conversión diaria, es algo constante. Familia, y los tígueres empezan a hacerle bullying a la sierva. ¡Wé! ¡Wé! Todo el mundo curaba con la sierva y la sierva cogía un pique que fue a quitarle los papelitos que nos dio a todo el mundo. ¡Wé! ¡Wé! Empezó a bociano, pero ya ustedes saben. Familia, la vida de un cristiano es esto. Por convicción o realidad, de mentira, por tradición, todo eso. Fíjense que muchas personas se hacen llamar católicos porque van el viernes santo a la misa, porque van el miércoles de ceniza a la misa. Yo soy católico. Y justamente a veces vemos incluso a esas mismas personas dando testimonio en otra iglesia diciendo cuando yo era católico, pero usted no iba a nada. Usted iba el miércoles de ceniza, el viernes santo, el... O sea, ni sé qué decir que hay otra misa. A un bautizo, una boda, un asunto. Familia, este asunto de ser cristiano y para nosotros como católicos es otro nivel, es otra cosa. Nosotros debemos de entender, por los frutos lo conoceré, y le dije ahorita, que por los frutos tienen que conocernos a nosotros. Familia, los hospitales, los hospitales, ahí están las monjas sirviendo. Los ancianatos, ahí están las monjas sirviendo. Donde están los niños huérfanos, ahí están las monjas sirviendo. Las monjas son católicas, que se sepa esto. Las monjas son católicas. Donde están las personas con problemas, situaciones mentales, también están las monjas sirviendo. Familia, tenemos que copiar a nosotros. Tenemos que copiar lo que nos corresponde a nosotros como cristianos católicos. Cuando... Wow, no, no. Sí, me voy a meter al medio, que se cuiden. Que se cuiden todo el mundo. Miren, muchas personas que incluso trabajan en el Ministerio de Educación, a sus hijos no los inscriben en escuelas públicas. Les inscriben en grandes colegios. Pero, si las van a inscribir en escuelas públicas, las inscriben en un colegio que está dirigido por sacerdotes, dígase las escuelas salesianas, las escuelas de... Dios mío. Algunos politécnicos. Pero dirigidos por monjas, dirigidos por nuestros hermanos católicos. Familia, nosotros tenemos que ir viendo a los católicos. ¿A qué quiere llevar nuestra iglesia? Nuestra iglesia nos lleva a servir. Nos lleva a servir. A lo que decía Cristo cuando vino aquí a la tierra. Yo no vine a ser servido. Yo vine a servir. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando nosotros vemos la realidad de los cristianos dentro de nuestra iglesia, es esta. Es servir. Es entregarnos. Es darnos. Nosotros vamos a un monasterio de los Carmelitas, que en estos días también estuvieron de fiesta. Familia, ahí tú vas a encontrar hermanas consagradas que se la pasan desde la mañanita hasta la nochecita orando. Orando por ti, orando por mí. Orando por las familias, orando por los presos. En las cárceles, tú ves sacerdote, tú ves monja sirviendo. Igualito, hermano. Entonces, estamos llamados a eso. No solamente los sacerdotes, no solamente las monjas. Yo a veces, guau, y esto también, a veces digo cosas que, porque yo no estoy, ¿cómo se llama esto? Yo no estoy hablando, yo soy un profeta. El profeta está para anunciar y denunciar. A veces yo me molesto cuando veo grupos juveniles que publican, noche de, tarde de cine. Vámonos para un hospital. Tarde de hospital. Tarde de cárcel. Tarde abajo del puente, llevando comida. Familia, yo creo que nosotros debemos de ubicar bien a nuestros jóvenes, que entiendan que este asunto no es por tradición. Que no es que tenemos que tener una iglesia llena, obligado. No, no, no. Aquí tenemos que tener gente que entienda atrás de quién están, por qué están ahí. Familia, ¿por qué sacramento tú vas? Está bien esa pregunta, ¿verdad? Está bien esa pregunta. ¿Por qué sacramento tú vas? Sí, ¿verdad? Porque va uno primero, va otro después. ¿Por qué sacramento tú vas? Yo estoy, o sea, ya pasé el sacramento de la primera comunión, hice los tres primeros sacramentos, cuatro, bautismo, confirmación, comunión, confesión. Ok. Familia, llega un sacramento hermoso, que se llama la confirmación. Y ahí es que tú confirmas si de verdad tú estás o no estás. Aunque lo volemos es, familia, uno de los sacramentos para mí más importantes es este, porque aquí tú estás diciendo que tú estás confirmando que entendiste por qué tú estás comulgando, que tú entendiste por qué pasaste de ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. O sea, aquí tú estás confirmando ese asunto, tú estás confirmando que tú vas a confesarte y sabes que te están perdonando, ¿tú me entiendes? Entonces, por eso te pregunté, ¿por dónde tú ibas? Familia, los sacramentos no están de mal en la iglesia, son cosas claves para la vida de un cristiano, para entender que usted no es un cristiano por tradición, sino que usted es un cristiano que está entendiendo lo que está diciendo. Y para que tú sepas la vida de esos cristianos que han vivido la realidad, aquí está mi amigo y mi hermano Andrés con el santo joven de hoy. Andrés, ¿qué tú nos traes? Bien, como decías, la tradición, la iglesia, qué para ti, qué para mí. Los santos sí supieron lo que era una tradición y lo que era una iglesia. Y esta santa se llama Santa Catalina, no es Santa Catalina, no es Santa Catalina. Ni es San Alberto, ni es San Ramón, se llama, no es Santa Catalina. Y me llega mucho esta santa de Santa Catalina, porque esta santa decía algo muy hermoso, y luego te voy a decir de qué santa voy a hablar. Si somos los que deberíamos ser, encenderíamos fuego al mundo entero. Y con eso, que nuestro hermano Cándido decía, tan hermoso de tradición y de iglesia, si somos los que deberíamos ser, encenderíamos fuego al mundo entero. Esta santa se llama Santa Teresita del Niño Jesús. Su devoción era inmensa hacia el Niño Jesús. Su devoción era muy, 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 muy grande, y por eso deseó que le pusieran ese nombre del Niño Jesús. Yo le llamaría El Chiquito, de una forma u otra. Esta santa se cría dentro de una familia cristiana, que le enseña la fe, que le enseña la evangelización, pero a la edad de nueve años, ella sufre algo, que fue la pérdida de su madre. Momento que le marca, pero su papá y sus hermanos se encargaron de que ella tuviera ese encuentro, no solo con el Niño Jesús, sino con ese amor de la familia. Su hermana mayor se encarga, de una forma u otra, de acogerla, como si hubiera sido una madre. Pero luego su hermana mayor decide entrar al convento de las hermanas Carmelitas. Realidad que para ella también le marca de una forma u otra, porque ella también tenía ese llamado a entrar al seminario con las hermanas y seguir a su hermana mayor. Esta santa revolucionó el mundo solo cuando entró al convento, porque no la querían dejar entrar, y ella decide, bueno, si no me quiere dejar entrar, voy donde el Santo Padre, y fue donde el Papa de aquel entonces, teniendo 15 años. Le dijo, Papa, óyeme, permíteme entrar al seminario. Y él le dice, si Dios quiere y lo permite, sí. Desde ese momento, ya de la edad de 15 años, entra al convento. Pero ya cuando tiene 25 años, le sucedió algo que para ti y para mí puede ser doloroso. La edad tuberculosa. Esa edad de 25 años, 23, 21, 22, 20, todo ese tiempo que ella duró lo pareció en cama. Pero estando en cama fue capaz de interceder por los santos, de interceder por ti, de interceder por mí, de interceder por los sacerdotes, por el Papa, por toda la iglesia. Y estando en cama llegó a la santidad. Y una de sus historias que más me gusta es que ella estando en cama, una de sus hermanas le dijo, mira, ven a ver cómo están las aves cantando, cómo está el andir hermoso, mira cómo está el cielo hermoso. Y ella por amor se paró de la cama con poca fuerza. Y cuando sacó la cabecita, el cielo se puso oscuro. Los pájaros dejaron de sonar increíblemente. Ya la naturaleza no era tan hermosa. Y ella dijo algo que para ti y para mí puede ser muy hermoso. Ella dijo, aunque las nubes estén oscuras, yo sé que el cielo es azul. Quizá tu historia, quizá mi historia, quizá la historia de todos, está pasando por un momento oscuro, un momento de dolor. O quizá para ti y para mí ya los pájaros no están sonando como va a sonar. Pero hay un sonido que es el sonido de la voz de Jesús. Si tú eres lo que eres y deberías ser, entonces tú puedes encender la llama, la llama del Espíritu Santo en los demás. Así que recuerda que el cielo también, aunque todo esté oscuro, es azul. Pasaremos con nuestro hermano Cándido Vierna. Álvaro, Dios mío, familia, aunque esté nublado, el cielo es azul. Wow, Dios mío, con esa frase nos vamos. Vamos a una pequeñita pausa, familia. Al retorno volvemos con más. Necesito, antes de irme, entrando de una vez me ponen los teléfonos. No hay familia, necesito saber por qué tú eres cristiano. Y me lo digas por teléfono. Vamos a una pausa y al retorno. Volvemos con más en este espacio, El Giroscopio. Bendiciones, familia. ¡Ay! Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Música, entrevista, testimonio y oración. Contenidos positivos, constructivos y divertidos. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al Giroscopio. Giroscopio. No, pero a ti yo te voy a sacar, porque es que tú no enfocas cuando uno te dice. ¿Dónde estás? No relajes, no relajes. Está allá arriba. ¿Y Darwin? ¿Y dónde está Darwin? Pero está bien, familia. Está bien. Familia, estamos aquí. Ponme los números, que tú no ves. Tú no ves. Ahí, eso, familia. 809-685-4100. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú eres cristiana? ¿Qué preguntita ni más chévere? Familia, no he ido a la iglesia a los domingos, no he ido al grupo de oración. Yo recuerdo incluso que yo teniendo toda mi vida visitando la iglesia, yendo al grupo de oración, grupo juvenil, sirviendo incluso, hubo un retiro, hubo un retiro al cual yo fui, que se llamaba Yo Soy la VIP. El señor está aquí. ¡Wow, Dios mío! Eso fue la marca, eso fue el sello. Esa fue la fresita, la cerecita arriba del bicocho. Familia, después de ahí, yo no he dejado de hacer lo que toca. Ni una pausa. ¡Wey, hay que ir! ¡Vámonos! ¡No hay pasaje! ¡Vámonos! Yo te dije que el Señor probé. Mira, cuando yo entendí que nosotros, los hijos de Dios, dentro del llamado, cuando nos llamamos cristianos, nosotros somos ramas que estamos conectados a la VIP y tenemos el llamado de dar frutos, producir frutos. Y los frutos tú los das de acuerdo a como tú te he pegado de la vida, de la raíz. ¿Tú me entiendes? Entonces, a partir de ahí, tenemos una llamadita. ¿Bendiciones buenas? Sí, buenas. Manita, nombre, ¿y de dónde nos llamas? Hablame a mí y me decimos que se van a perder. La gente se van a perder, un aplauso. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Manita, ¿por qué tú eres cristiana? Bueno, en verdad soy cristiana. Mis padres me inculcaron porque era la fe cristiana desde mi vida. Entonces, yo me creía triste, creciendo, teniendo la palabra, el tema de Dios. Entonces, me he estado así y me he inculcado a ser así. Y sé que sin Dios, bueno, venga, que Dios para mí lo unió, que Dios es amor. Dios es como Dios, pero para mí Dios es Dios. Amén. Qué bonito es poder entender esto, que Dios es amor. Pero, o sea, mira qué lindo es poder escuchar esto, que sus padres forman parte esencial de su caminar en Cristo. Papi y mami siembran las semillitas para que ese amor de Cristo, de Dios, nazca en mí. Ahora, viene y acontece que en un momento ya papi y mami no están. O sea, sigo yo caminando. Y ella dice, y más adelante yo conocí ese amor de Dios. Familia, en este camino, en este caminar, para nosotros ser cristianos, los padres juegan un papel muy, muy importante. Incluso vuelvo y repito esta expresión, la palabra no se equivoca. Por eso dice la palabra que se instruye al niño desde pequeño en el camino de Dios. Cuando esté mayor, no se apartará del camino de Dios. Entonces, los padres juegan un papel fundamental. Y este papel también lo juegan los padrinos. Así que familia, entendamos esto. Los padrinos no estamos para regalarles los días de reyes, no está, no, nada que ver, nada que ver. Familia, los padrinos están para ayudar, para ayudar el crecimiento de la fe de cada uno de los ahijados. Bendiciones buenas, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas, mis hijos. Ay, mamá, pero Dios mío, cuánto le extrañé escuchar su voz. ¿Cómo se siente, madre? Estamos mejor dentro de él. Un vendaval en vida, pero nada con la satisfacción y la convicción de que Dios permite las cosas en nuestra vida para nuestro bien, aunque nos vela. Amén, amén. Así es, así es. Pero, mire, esa respuesta es de cristiano, eso no todo el mundo lo entiende. Amén. Bendito sea Dios. Pero dígame un chin ahí para que todo el mundo sepa. ¿Por qué usted es cristiana? Mira, yo particularmente me siento ser cristiana desde el mundo de mi madre. Uf, wow. Porque, hazte en cuenta que generalmente somos pequeñitos, nos bautizan, viene la primera reunión, entonces llega, ¿verdad? La confirmación. A partir de la confirmación es cuando nosotros de verdad entendemos por qué somos cristianos. ¿Para qué? Y ahí tú tienes un poquito de madurez en la fe. Claro. Ya tienes conocimiento de lo que es Dios y por convicción tú sigues los caminos de Cristo. Amén. Pero esa semilla, pues, sembrada por el gen de nuestros padres. Amén. Se da el caso de que muchos se descarrigan, se van a otras religiones, pero generalmente el cristiano de nacimiento se mantiene firme. Y no somos cristianos, mamacú, de bautizos, matrimonios y funerales. Uf. Estamos en todo. Amén. Así que mis hijos sigan adelante, cualquiera de ellos que puedan tener, tírense de rodillas ante el Sagrario, aprieten la oración. Amén. Que el Señor no nos desampara, porque nos herrío desde el vientre de nuestras madres. Bendito sea Dios. Dios me les bendice, les amo. Amén. Amén. André, yo espero que tú hayas escuchado eso último que dijeron ahí. Qué importante. Familia, miren el papel que juegan los padres. Miren el papel tan importante que juegan los sacramentos dentro de la vida de un cristiano. Miren el papel tan importante con lo que cerró nuestra hermana. Nosotros no podemos ser cristianos de funerales, de bautizos, ni de bodas. Familia, nosotros tenemos que estar en todas. Y yo sé que eso, esa expresión, en un momento a todos nos la han dicho en nuestra casa. Pero llévate el colchón. Porque es que en un momento de nuestra vida estamos en todas. No es así, no es así. O sea, nos lo dicen en la casa. Pero, pero ¿y qué es esto? Llévate el colchón. ¿Cuántas veces? Familia, es que el cristiano real está en todas. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Muy buenas. Eso, eso, eso. Bájamele un chín, un chín, un chín. Le hablo de aquí, de Cristo Rey. La gente de Cristo Rey, qué bien. Un abrazo. Sí, yo soy una señora que yo creo que este programa siempre. Amén. Con mucho amor. Amén, gracias. Hacia Dios, hacia Dios. Le estoy llamando para decirle que yo soy cristiana porque mi papá y mi mamá eso fue lo que me enseñaron. Entonces, yo nunca lo olvidaré. Ellos no están aquí en este mundo. Ellos están en el mundo de Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Pero yo desde pequeña, eso fue lo que ellos me enseñaron. Me dijeron que sin Dios no somos nada. Amén. 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 Mara querida, gracias. Gracias por compartir eso con nosotros. Familia, vuelve y llega la mención de los padres en la vida de un cristiano. Familia, y vuelvo y repito, Dios no se equivoca. ¿Cuántos mandamientos son? Diez. Diez. ¿En cuánto mandamiento hay promesa? Dígame Agarra el micrófono El nuevo mandamiento que mandó Jesús Bueno, dijo que había Se resumen en dos No, 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 pero hay una promesa Y solamente está En el mandamiento donde dice Honra a tu padre y a tu madre Y tendrás largos años de vida Familia, la palabra no se equivoca Exacto O sea, miren, de 10 mandamientos ¿En cuál es que papá Dios Te da una promesa? Oye, oye, ¿en cuál es que papá Dios Te da una promesa? Miren la vida de un cristiano Qué gran sentido lleva La vida de nuestros padres en esto Qué papel tan importante Juegan los padres en esto Familia, ¿qué papel tan importante Juegan los padrinos En este asunto? Lo que pasa es que los padrinos no Vuelvo y te repito En un momento de la historia Lo buscaban ¿Dónde vive en Nueva York? Ese va a ser padrino de mi muchacha Porque vive afuera Porque hemos creído Que el regalo de un padrino Es algo monetario Una camisa, un pantalón Un poloché Familia Los padrinos juegan un papel importante En esto Pero es En el compartir La fe En ayudarlos A que sigan El camino de Dios ¿Tenemos otra llamada ahí? Sí Bendiciones buenas Sí Buenas Eso Buenas tardes Eso Mi amor ¿Nombre y de dónde nos llamas? Bueno, desde el agua Ay, papá Ay, ay, ay Otro aplauso Otro aplauso Ay, 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 ay Nágua Ciudad de Dios Eso quiere decir cristianismo Baja el micrófono El televisor Decir nágua Y decir cristiano Esa es la verdadera palabra Nágua Cristianismo Impar Tíralo Tíralo Eso Déjame bajarte el televisor De aquí Déjame bajarlo Ahí Entonces Mira 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 esto Desde antes de nacer Somos verdaderamente Cristianos Mi Grey Amén Somos cristianos Porque nuestro Dios Nuestro Salvador Nuestro guía Nos acogió Desde antes de nacer Como Como Jeremia Amén Como Jeremia Entonces Nosotros tenemos que vivir Esa vida De cristiano De verdaderamente Lleno de amor Lleno de fe Lleno Querernos Amén Lo que está trazado No verlo como que Ay, no No, no Amarnos Querernos Repetarnos Y vivir esa vida de fe Bendito sea Dios Porque Cristo Nos enseñó Amarnos Unos a los otros Como Él Nos ama Amarnos Nosotros mismos Cristo Ayer Hoy Diciendo Gloria a Dios Amén Madre no me cierre No me cierre No me cierre Me oye Sí, te oigo Te oigo ¿Dónde usted vive? En la calle Sánchez Número 82 Chévere Mire Mi familia vive Tengo familia en la Progreso En el calle José Tengo familia Dios mío Mi papá es de Río San Juan Mami de Néagua Ah, pues tú me conoces Mi hijo lindo Tú me conoces Soy marca registrada En el cristianismo Gloria a ti señor Porque nos ama Amén ¿A qué parroque va usted allá? La Alta Gracia Ahí Frente al ayuntamiento Está bien Eso Ah, pero usted Ah, usted está relajando Que yo estoy A ti mismo Mi amor A ti mismo Que papá Dios Me la bendiga mucho Nosotros Nosotros felices De escucharla Un abrazo Gracias mi amor Gracias Con Dios Nágua, ciudad de Dios Qué alegría Guau, qué llamada Que me llenó De amor Mi gente de Nágua Buena Gente buena Gente buena De verdad Sin menopreciar A más nadie En el país completo Gente buena Familia El ser cristiano Miren Otro puntito Que también se menciona Es Lo que dijo Nuestra hermana Milagros Y lo que dice Nuestra hermana Ahora también Desde antes De nacerte cristiano Familia Porque Dios Nos ha seleccionado Nos escogió Desde antes De nacer Y conoce Mira muchachas Pero Dios mío Bendiciones buenas Tenemos una llamadita Buenas noches Un abrazo Mi amor No hombre ¿Dónde nos llamas? Le habla Rosario Desde Santiago Ay Dios mío La gente de Santiago Un aplauso De una madre Que no la conoce Pero que lo ama Con amor eterno Dios mío Gracias 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 Mi amor Invítanos a predicar Para allá Para que me cocine Un morito Oye 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 Espera Ay Dios mío Pero es que tú eres Mi mamá De verdad Oye Invítanos a predicar Para tu comunidad Oye Y guardame Y guardame un morito Cándido Dale, dale Me estoy vediendo el moro Eso no es de cristiano Ok Déjeme decirle Una noche de esta Hace unos días Yo estoy perdida Pero es que estoy en una misión Y lo extraño tanto a ustedes Entonces Una noche de esta Se habló De lo que es las pruebas Siendo cristiana Y una señora dijo Cuántas penurias Le han tocado Pero feliz Aquí hay otra Que la acompaña también Cristiana En las buenas Y en las malas Porque el Señor Está siempre con nosotros En las buenas Y en las malas Dice el canto En las buenas Y en las malas El siempre Está con nosotros Siempre 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 Entonces Cristiana Como Pedro Porque no hay Para donde ir Solo el Señor Tiene palabra De vida eterna Dios los bendiga Grandemente Amén Un beso Amén Gracias Gracias Bendito sea Dios Guau Esa llamadita Desde Santiago Hermana Le dije Que me invite A predicar Para allá Para que me haga Un moro Con cerdo Bien hecho De allá Y no me dijo nada Vamos a una pausa Para llorar Vamos a una pequeñita pausa El retorno Volvemos con más En este espacio El giroscopio Por qué somos cristianos Por qué Que estamos aquí Guau Estamos aquí Estamos aquí Familia Estamos aquí Y por qué Que somos cristianos Oh Dios Oh Dios Familia Hablamos de que somos cristianos Por convicción Creencia Por tradición Por tradición O realidad Amigo Que ponga el micrófono ahí Perdón Que la gente Necesite escuchar tu voz Familia ¿Eres cristiano Por tradición O por convicción Por creencia ¿Lo crees esto? Sí Claro Pero también ¿Qué? Pero también Es una tradición Porque de la tradición La llevamos De nuestra tradición La llevamos A nuestra propia realidad Del cristianismo Puesto que Si bien Podemos este ejemplo Rápido El partir del pan Es una tradición Pero lo llevamos A nuestra realidad Y eso es Que a partir de Jesús Todo lo que Todo lo que es el cristianismo Se lleva también Toda la tradición Se lleva también A nuestra realidad Excelente Familia La tradición Dentro de la vida Del cristiano Juega un papel Muy importante Hace un ratito Casi toda la llamada Hablaban de que su papá Llevaba a sus hijos A la iglesia Pero Cada una de esas personas Que está hablando A sus hijos También lo llevó A la iglesia Y llega a ser Una tradición Dentro de la fe Dentro de la fe De esa familia Tenemos otra llamadita Familia No me quiten los números Exacto Bendiciones buenas Tenemos una llamadita Aló Ah Ahí Aló Aló Lo de San Juan Es que están tomando ahora Ahí Ahora te escucho Si pudiera Si pudiera decirme El nombre Y de donde nos llamas De San Juan De la Majuera Pues la gente De San Juan Ay Dios mío Petra Petra Pérez Petra ¿Cómo se siente? Oh Aquí bien Gracias que estoy mirando Esa joven Trabaja muy bonito Muy bien Bendito Si a Dios Petra Nosotros estuvimos allá En la catedral Estuvimos predicando Ajá Y hace Hace unos días Y me sentí muy bien Porque Porque casi Todas las personas Que estaban ahí Dijeron Que veían este programa Me sentí muy Muy Yo estoy llamando Desde mi casa Que Dios Se los bendiga Con todo tipo De bendiciones Amén Amén Bendito Dios Así Amén Entonces Petra ¿Por qué usted Cristiana? Vamos a ver Yo soy cristiana Por convicción No hay otro camino Amén Para poder uno Cuando llegue La hora de partir Amén El camino Correcto Elegido Tener el camino Correcto Elegido Amén Porque si no Es terrible Porque yo Soy ministro De la eucaristía Ah Me he encontrado Con gente Que no entienden Y son más difíciles Para entrar en la muerte Wow Cuando la gente entiende Estudiando la palabra Y sabe Entra más fácil Wow El camino de la verdad Wow Que palabra Ni más clave Acaba de compartir Nuestra hermana Petra Familia Ahí Familia Miren Cuando nosotros Entendemos Que estamos aquí Y para donde vamos Después de Sí señor Familia Punto muy importante Que debemos de entender Todo lo que Somos cristianos Estamos aquí Pero para donde vamos Familia Estamos aquí Pero para donde vamos Muy importante Muy importante Que tu caminar En la vida de un cristiano Sea como un cristiano Porque tu tienes que entender Para donde tu vas Después de Gloria Dios Que llamada Que llamada Que tocó Ese puntito Tan Tan importante Entonces yo Pero dinos algo Tu viniste más timida Que nunca Y tu también Que es lo que pasa Dios mío No quieren hablar De estas muchachas Bueno Hay otro punto también Que debemos tocar Y es que Yo escuchando aquí Las llamadas De las hermanas Acá Me percaté De que Todas tienen Como un mismo concepto De que llevamos La tradición A la realidad Pero debemos saber Que cuando asumimos Esta realidad Que es Cristo Asumimos también Un compromiso Con y para La verdad Entonces cuando Asumimos Ese compromiso Que Cristo sea Nuestra realidad No es que estamos Afuera No es que un pie Aquí Un día en la calle No es que estamos Aquí en todo Y en todo Porque estamos Para Cristo Entonces asumimos Esta realidad Y ese compromiso Que viene también Con sus tradiciones Como hablaban aquí También Pero Rocío Dime Cuéntame Que tú piensas Claro Ya estamos Y ahora No hablamos Tenemos una llamada Sigue ahí Sí Bendiciones buenas Aló Sí Ahí Ahora le escucho Madre Nombre ¿Dónde nos llamas? Ajá Buenas Sí 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 Si puede bajar Un poco El televisor Desde los minas La gente lo ve Y la gente lo mina Madre Exacto Ahí ya lo están bajando Eso me gusta Eso Mamá ¿Por qué usted es cristiana? Bueno Yo soy cristiana Muy Muy diferente A todo lo que han dicho Soy cristiana Muy diferente A todo lo que han dicho Ajá Pero cuénteme Cuénteme Espérese Porque Soy cristiana Porque Fui arrastrada Por una hija mía Que yo Ella iba a la iglesia Yo no iba a ningún lado Entonces Ella iba a la iglesia Espérese Espérese Usted Usted la conoce a ella Hablaba de Dios Y Y entonces Yo la veía Y decía Ay Pero Yo no sé Si yo Tienes una vieja Esa misma Y cuando yo le veía La forma A ella Entonces Dije Si ella Siendo joven Va tanto a la iglesia Y se comporta así Porque yo voy a la iglesia Y por eso Estoy cristiana Wow Familia Ey Un aplauso Wow Que lindo Que lindo Que lindo Familia Cuantas emociones Me llegaron al corazón Escuchando esto Escuchando esto Porque Oigan Oigan este asunto Que esto Esto que voy a decir Es bien delicado Familia Usualmente cuando nosotros Decidimos seguir a Cristo Esto pasa Dentro de la iglesia Mucho A veces Dentro de una familia Va un solo a la iglesia Un solo Y dentro de la iglesia Esa persona Es luz Pero a veces No son luz Dentro de su casa A veces no son luz Dentro de su casa Familia Que bonito Es poder escuchar Que por ejemplo Esta niña No solamente es luz No solamente es luz En la iglesia Acabamos de escuchar Un testimonio Ahora mismo De que también Es luz En su casa Gloria a Dios Por esto Gloria a Dios Por esto Familia No solo Como yo digo En la canción de Amén No solo en la iglesia Se demuestra ser extraño También en la casa También en la casa Tenemos otra llamadita Bendiciones buenas Buenas noches Mi amor Un abrazo Dime el nombre Donde nos llama Para que todo el mundo sepa Este abrazo de Jesús Y María Nuestra madre Amén Espiritual De aquí De aquí de San Juan De la Maguana María Ramírez Jogando Un abrazo Gracias mi amor Tú sabes que ser cristiano Ser otro cristo Ser cristiano Uno tiene que demostrarlo En toda parte Que uno esté Eso es así Que uno es cristiano Por la fe ¿Verdad? Y entonces Como decía Petra Yo también soy ministro Por 41 años Para 42 ya Guau Gloria a Dios Sí Yo voy domingo Este domingo A llevar la comunión A los enfermos Amén Guau Tuve un tiempito Sin llevarla Por la pandemia Pero ahora Otra vez Estoy En marcha Con Jesús Amén Bendito sea Dios Con Jesús y María Amén Querida hermana Gracias de verdad Familia No podemos ser Un día vine aquí A San Juan De la Maguana Óyeme Pero yo he ido Este año Yo he ido cinco veces ¿Tú has venido? Cinco veces Lo que pasa es que Yo voy a las ocho De la mañana Entonces cuando salgo De la iglesia Me voy a llevar A la comunión Ah bien Mire yo fui a A la catedral Estuve en varias parroquias Estuve también En varios centros En cinco escuelas También estuve allá Oh sí Yo vio entonces aquí Por la calle De Caribe Sur A la escuela Que está ahí cerca De Caribe Sur En la Sur Sí En la escuela Esa ahí En la La Francisco Rosario Sánchez Y la Consuelo Mapo Exactamente También tuve en el colegio Que está frente En el Padre Guido En el Padre Guido También estuve Sí Todo esto es cerca Soy una niñita Y anda llevando El cuerpo de Cristo Tengo 41 Wow Yo tenía 40 años Cuando me enviaron Dios la bendiga Dios me la bendiga mucho Y gracias Y gracias Gracias por ser ejemplo Déjeme esperar que usted cierre Para que lo oiga en su televisión Madre Gracias por ser ejemplo Para nosotros Porque ustedes nos muestran Que sí se puede Que sí se puede Gracias de verdad Por recordarnos Que este llamado Es para algo Esto es para algo Y no solamente Dentro de la iglesia Si no afuera También Como ella lo decía Familia Qué bonito Qué bonito Es poder Escuchar y entender esto Wow Qué lindo Rocío Dí algo Ella no habla Gracias a ti Yo lo único que puedo decir Es que muchas gracias A todas las familias Que pues aportan Al crecimiento De la fe De cada uno De los individuos De su hogar No todo el mundo Lo hace Hay personas que todavía No creen en el Señor No creen que Dios está ahí Y eso es digno De admiración Bendito sea Dios Familia Qué bonito Es poder también Escuchar esto Que dice nuestra hermana Familia Pero Pero Te voy a decir Te voy a decir a ti Te voy a decir a ti Nos toca a nosotros Nos toca a nosotros Dar testimonio Dentro de la casa Para que los demás Puedan creer Para que los demás Puedan ver a Jesús En tu rostro En tu rostro En tu rostro Y en mi rostro Hermanos Cristo es de verdad Esto no es mentira Mira Hoy llamaron varios hermanos De De la hermosa tierra De San Juan Un pueblo Que tiene tanto Tantos comentarios negativos Y yo tuve la oportunidad De De visitar esta tierra Familia Pueblecito bonito Eso es San Juan Gente buena Sin mala fe Eso es San Juan Porque a veces Nos dejamos llevar De De otras cosas Y de la misma manera De muchas personas Se habla Aun siendo cristianos Familia Por los frutos Los conoceréis Y que los frutos Que nosotros Como hijos de Dios Podamos dar Sean de amor Dios es amor Usted hijo de Dios Usted eso es lo que Tiene que dar A los discípulos Se le conoció ¿Por qué? Por el amor Que había entre ellos Que ese amor Que ese amor Pueda verse En tu accionar Que ese amor Pueda verse En tu caminar En tu servicio En tu misión Que ese amor No falte Que puedan ver a Cristo A través de ti Cerra tus ojitos Ahí donde estás Y dale gracias a Dios En conjunto con nosotros Por Porque nos llamó Gracias Jesús Por Por llamarnos Gracias por confiar En nosotros Porque El ser cristiano No es solamente Es llamarme Hijo de Dios El ser cristiano Lleva más Lleva una misión Con cada uno De nosotros Gracias Jesús Por confiar En cada uno De tus hijos Así como decía Nuestra hermana Esto lleva A un compromiso Y aquí estamos Bendito Dios Asumiendo este compromiso De propagar Tu amor A donde hace falta Bendita María Acompáñanos En esta misión En este caminar Aquí estamos Señor Cúbranos Con tu sangre preciosa Que tu Espíritu Santo No nos falte Que no nos falte Tampoco Esa Esa necesidad De pedir Espíritu Santo Todo esto Jesús amado Te lo queremos pedir A ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Nos cubrimos Con la sangre Poderosa de Cristo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Familia Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Un programita bueno Como dicen Para la gloria de Dios Hermano El ser cristiano Va más allá De lo que tú te imaginas Esto es por tradición Y por convicción Muchas bendiciones Hasta aquí Este es tu espacio El giroscopio Vamos allá Gracias a todos Los que llamaron Muchas bendiciones Este programa De ustedes Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Este va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Giroscopio Giroscopio